hola amigos bienvenidos a muy simple tarot este es el pronóstico de amor para la mujer piscis en el mes de enero arrimar un poco de 2020 está medio incómodo sentado cuál es el pronóstico de amor para la mujer piscis en el mes de enero de 2020 ocho de copas algunas mujeres piscis se van a estar apartando o distanciando ya sea de del amor en general como que no quieren saber nada y no es porque le falten candidatos mira tienen ocho copas pero este hombre se aparta a pesar de estar estas ocho copas llenas entonces se está distanciando del amor o está tomando distancia de una determinada persona de vuelta siete copas invertido viajes cortos y fantasías y oscabos y oscabos y oscabos Bien. Caballo de bastos. Invertido. Nos habla de un hombre sin moral, loco o celoso. También de la pelea. Entonces. Tengo una bombilla en mate, me voy a tapar. ¿Qué te está diciendo la tirada mujer Pisces en el terreno del amor? Ocho de copas. Hay una tendencia a apartarte, ya sea del amor en sí o de una determinada persona. Nueve de bastos invertido. Acá estamos hablando, empieza Pisces y empieza con su elemento agua, ocho de copas. Y empieza la tirada con el tema de los sentimientos, porque es copa. Entonces Pisces siente o que está débil o que se está dejando pisotear por una persona, sota de espada invertida, frívola o vengativa. Sota de espada invertida, onesia. Falta de claridad, pero fíjate, falta de claridad, siete de copas, copas, agua, Pisces, fantasía. ¿Y no querés que sea fantasía? Bueno, percepción errónea. Pisces está percibiendo erróneamente. Errónea. ¿Cómo? Bueno, no me sale la palabra. Errónea. Errónea. Miente. Miente no. Errónea. Bueno, no me sale. Pierces está percibiendo de manera errónea, ya sea a esa otra persona o al amor en sí. Por eso se aparta. En algunos casos dice, el amor me debilita. Por eso, aunque estén estas copas llenas, no quiere saber nada con el amor. En otros casos será, una determinada persona me debilita o me pasa por encima y no quiero esa situación y me aparto. Percibe de manera errónea a esa persona como frívola, vengativa, negadora, perturbadora. Pero de vuelta, percepción errónea, siete de copas, falta de claridad, seis de bastos, invertido. ¿Cuál es la fantasía? Fíjate, bastos, bastos. Dejarse pisotear, gente inapropiada. La fantasía, la percepción errónea, la falta de claridad. Es que esta persona se estaría aprovechando de Pisces. O que el amor en enero, el amor en general, le haría mal a Pisces. Y por eso sé, a pesar de tener la mujer Pisces candidatos y bastantes, ocho de copas, es como que se aparta, como que dice, el amor no es para mí. El amor me hace mal. Se puede referir al amor en general o a una determinada persona. La rueda de la fortuna invertida, mala suerte. Y esto habla de la profecía autocumplida. La mujer Pisces cree que el amor o una determinada persona no es la indicada para ella. Se aparta. Repito, falta de claridad, percepción errónea. Se aparta y tiene mala suerte en el amor. A pesar de tener las ocho copas llenas. ¿Pero por qué la mala suerte? ¿Por qué la falta de progreso? ¿Por qué ser víctima de uno mismo? Dice la rueda de la fortuna invertida. Por la propia decisión de la mujer Pisces de apartarse, de tomar distancia. Ya sea, repito, de una persona en particular o del amor en general. ¿Que ha habido peleas? Si caballo de bastos invertido. No nos habla que la otra persona sea, no sé, fácil de llevar. No. Pero sin embargo, la que toma la decisión de apartarse es la mujer Pisces. Y por eso nos habla de víctima de uno mismo. Causa y efecto. Bien. A ver. Para ver si puedo limpiar la hierba del mate este. ¿Viste cuando se tapa el mate? Bien. ¿Cuál es el pronóstico de amor? Incluso algunas mujeres Pisces en pareja, en novio, amante, marido, pueden estar abandonando la relación. Pero paradójicamente, las copas están llenas. Bien. ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer Pisces en enero de 2020? Si hay una actitud en la carta del anillo invertida, marcadamente individualista o el anillo es el vínculo. O hay una tendencia a querer estar sola. ¿Cuál es el pronóstico de amor? Frustración. Frustración. Desgaste. Sol invertido. ¿Cuál es el pronóstico de amor? ¿Cuál es el pronóstico de amor? Si bien puede haber un desgaste, la carta del sol. Si bien puede haber un desgaste, el sol invertido, el jardín, en el amor o en el vínculo con esa persona, en la intimidad con esa persona, existe como que la fantasía por parte de la mujer Pisces, siete de copas, en que la relación colapsó, la torre invertida, o que el amor es un desastre para ella, que los caminos están cerrados. Ha habido, sí, una serie de imprevistos, de peleas, pero la mujer Pisces está magnificando la situación, a través de esta percepción errónea, falta de claridad. Digámoslo que también, digamos, que también su pareja, su novio, su amante, su marido, o esa persona con la cual quiere estar, tampoco tiene mucha claridad. Falta de claridad, seis de oro invertido, el perro. Pero, más allá de la falta de claridad, tanto de la mujer Pisces, como de su pareja o de su potencial pareja, hay una tendencia de la mujer Pisces, repito, a apartarse, a estar sola, a desvincularse del amor, o de su pareja, o de su amante, o de su novio. Casi, casi lo siento como excusa, como que, repito, si bien esta persona que tiene al lado, o que quiere tener al lado, no tiene falta de claridad, estas fantasías que tiene la mujer Pisces, casi las utiliza como excusa para apartarse, como para distanciarse, o para ganar independencia, ya sea de esa persona, o de los asuntos amorosos, como que dice, a ver, no lo focalicemos en una persona en sí, porque esto creo que va más allá de lo personal. te diría que es algo casi existencial. Como que llega determinado momento, la mujer Pisces en enero dice, el amor, los temas del amor, me hacen mierda. Quiero ganar independencia de las emociones. Quiero ganar independencia, no me pueden seguir afectando el tema del amor, el tema de los hombres, las relaciones amorosas, no me pueden seguir afectando. Entonces, la mujer Pisces, fíjate, víctima de uno mismo, rueda de la fortuna, utiliza el recurso de su fantasía, entre comillas, o percepción errónea, lo utiliza como excusa para justificar esto de tomar distancia o apartarse, pese a que las copas estén llenas. Repito, el hombre que está al lado o el amor que está viviendo no es falta de claridad. No es una persona, digamos, wow, el gran candidato, se sacó la lotería, pero hay una exacerbación de la mujer Pisces y no hay una exacerbación de la mujer Pisces de, entre comillas, rueda de la fortuna invertida, su mala suerte en el amor o su mala suerte en esta relación. Pero repito, yo creo que lo medular en enero es que la mujer Pisces hay una búsqueda de estar sola, a apartarse, a independizarse de todas cuestiones amorosas. y lo va a lograr. La profecía autocumplida rueda de la fortuna invertida, rueda de la fortuna invertida, a pesar de haber amor, busca apartarse, busca la independencia, la individualidad y esta es una tirada de amor, de vínculos. La rueda de la fortuna invertida, la mala suerte en el amor, víctima de uno mismo, lo logra. y entonces sí, una vez que se aparta, porque es ella quien se aparta, es víctima de sí misma y ahí sí va a decir nueve de basto invertido, ¿qué mal me hace el amor? La debilidad, la mala salud. No, lo que te hizo mal es el apartarte. Repito, hay peleas, hay peleas y discusión, su pareja, su novio, su amante, por ahí no es, no tienen la mejor claridad, no aparece como una persona muy virtuosa, al menos en enero, pero lo que marca el rumbo es esta actitud más allá, propia de la mujer Pisces, no tiene tanto que ver con su pareja o con esa persona que quiere estar al lado o con el amor en general, antropo, 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 hoy estoy con las palabras que no me sale una, cuando le da, se le da forma humana a algo que no es humano, por ejemplo, el amor, antropo, antro, antropomorfo, 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 bueno, listo, ya está, ustedes me entienden, darle al amor características de humano, antropoformizar, algo por el estilo sería, tengo un nudo en la lengua, bien, pronóstico de amor para la mujer Pisces en enero de 2020, antropoformizar, por ese lado, un pasillo, a ver, rey de espadas, bueno, se aparta la mujer Pisces en algunos casos de un hombre de Géminis Libro o Acuario, 5 de Copa Invertido, la pérdida, la decepción, la mujer Pisces, la mujer Pisces, fíjate, la mujer Pisces mirando para allá, la decepción, la pérdida con este hombre, la falta de claridad mental, bueno, si, se juntan las dos cosas, por un lado, este, el hombre que está al lado de la mujer Pisces, o el hombre con el cual la mujer Pisces quiere tener algo, si bien está la falta de claridad mental, pero hay una actitud inmadura de la mujer Pisces, porque digo la mujer Pisces sota de copas, invertida, la inmadurez emocional, se juntan las dos cosas, el hachazo y la puñalada, bien, fíjense estas dos cartas, el perro, la emperatriz, a ver, fondo de mazo, bueno, fondo de mazo, nueve de oros, aprender de la experiencia, el perro, la emperatriz, el perro, es el amigo fiel, es el compañero, es el protector, carta Lenormand, se puede hacer un paralelo entre el perro y la carta del emperador, la pareja del tarot es el emperador y la emperatriz, bien, pero esta es el mazo Lenormand y se puede llegar a decir que algunas características de algunos de los significados de la carta del perro guardan cierta similitud porque el emperador también es el protector, el fiel, el orden, el que te protege, el que guarda su territorio, el bebé una espada, tiene sus colmillos, bien, y es la pareja, o sea, acá el tema no es la falta de amor, la pareja de la mujer Pisces sí puede tener cierta falta de claridad, pudieron haber peleas, sí, pero hay una tendencia de la mujer Pisces a distanciarse, a distanciarse, hay falta de claridad nueve de oros invertido de las dos partes, tanto de su compañero como de la mujer Pisces, bien, uy, se hizo re largo el video, bien, creo que el pantallazo general está bastante, bastante bien explicado, bueno gente, nos estamos viendo, por preguntas personales, por consultas personales, enviame un correo a muy simple, tarot arroba gmail punto com, mi nombre es Jorge Luis Duarte, nos vemos. nos vemos. ,